Hola my friend, ¿cómo estás? Espero que muy bien, bienvenido a este vídeo en donde vamos a ver cuál es la experiencia de compra por internet de Funko Pop en la tienda Electra. Vamos a seguir las mismas métricas, las mismas características que he manejado en los vídeos anteriores que puedes encontrar en el canal acerca de las tiendas donde he comprado Funko Pop. Vamos a empezar con el precio promedio y es de $399 pesos, si es un precio bastante elevado para un Funko Pop común. En variedad de Pops la verdad es que están muy limitada, pero puedes encontrar diversos Funko Pops ya que hay tiendas que utilizan la plataforma de Electra para poder vender sus piezas también. Bien, exclusivos, si tienen exclusivos asignados de convención por parte de Funko Pop, pero aquí hay una llamada de atención que más adelante te daré, que está relacionada también con las preventas. Ofertas, la verdad es que las ofertas son bastante escasas por así decirlo, no encuentro una palabra, ya que cuando ellos deciden bajar el precio de un Funko Pop lo ponen en $299 pesos, que básicamente es el precio promedio en el que puedes encontrar en preventa a un Funko Pop común en cualquier otra tienda. Y rara la vez lo ves un poco más barato. El costo de envío aquí sí es un punto a favor de Electra y es que es gratis. Yo diría que si encuentras algún Funko Pop que no ves en otra tienda, como fue en mi caso, que lo estás viendo en el unboxing, mientras realizamos el análisis de la tienda, yo encontré esta pieza aquí y hice un balance en cuanto a otros lugares y cuánto me sandría más el costo de envío. Y la verdad es que decidí adquirirlo aquí. El costo de envío hasta este momento es absorbido por Electra, no hay un importe mínimo con el cual te condicionen el envío gratis. Entonces hasta este momento Electra absorbe el costo de envío. Ese es un punto a favor. El embalaje es bueno, ya tienen sus cajitas más o menos del tamaño de un Funko Pop. Y aunque no es un embalaje especializado o muy preocupado porque la pieza llegue intacta, sí es un embalaje básico y no he tenido problema de que me lleguen piezas maltratadas. En cuestión de preventas, y aquí lo vamos a relacionar con los exclusivos, exclusivos asignados por la Funko Shop, exclusivos de convención. La verdad es una total decepción. Electra de igual forma, la verdad es que trafica con las piezas. Ya pasó con Sirenoman y Chico Percebe. Yo jamás los vi en la página de Electra. Sin embargo, sí los vi en distintas páginas de reventa. Entonces Electra, yo no sé por qué realmente le asignaron exclusivos a esta tienda que no es especializada en los Funko Pop. Y que pues, lamentablemente, no dan una fecha puntual para que tú puedas adquirir los Funko Pop de convención. Tienes que estar checando. A veces los sacan, se acaban en segundos. Luego según los vuelven a sacar y se vuelven a acabar. Y raro la vez es que alcanzas. La verdad, en lo personal, a mí no me gustan las políticas que está tomando Electra con respecto a las preventas y a la venta de Funko Pop exclusivos de convención. La verdad, yo no le daría más exclusivos a Electra. La atención al cliente, la verdad es que no he requerido atención al cliente. Pero una vez les hice una pregunta mediante Instagram y pues jamás me contestaron. Aquí se entiende porque pues, a mí me importaba un Funko Pop, pero pues la tienda se dedica a vender muchísimas cosas más. Y hay muchísima gente que siempre está formada afuera para, no sé, de las tiendas para realizar sus pagos. Entonces entiendo que por sus redes sociales no me hayan contestado. Pero en sí no he requerido atención al cliente. My friend, esta es la segunda compra que hago de un Funko Pop. La primera fueron estas tres piezas de Sailor Moon. Y como te digo, yo volvería a comprar en Electra. Pues la verdad es que solo de ser necesario, solo que encuentre una pieza aquí. Que comparándola con otras tiendas, pues como Electra absorbe el costo de envío, pues me sea más viable comprar de una pieza. Y que el precio, pues la verdad, convenga. My friend, espero que te haya gustado este video rápido con respecto a las compras y la experiencia de adquirir Funko Pop en Electra. Espero que tu familia y tú se encuentren muy bien para que así nos podamos ver en un próximo video. Cuídate mucho my friend, hasta pronto.